Nos vamos a sala de redacción de La Voz del Interior, desde allí, como todos los viernes, Sergio Supo. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Adelante. A ver, ahí estamos. Sergio, buen día. ¿Cómo te va? No me escucha, ¿no? Yo lo veo. A ver. Ahora sí, Sergio, buen día. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, ahora sí. El que no tiene retorno soy yo, pero no hay problema. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Perdón por el problemita. Cerramos una semana ciertamente tranquila en materia política. Está cortada por el feriado del 9 de julio. Una semana en la que, sin embargo, se conocieron algunos indicios, algunos datos, de lo que será el proceso electoral, que comenzará dentro de muy poco tiempo. Ustedes saben que ya formalmente se puede, desde este fin de semana, hacer campaña electoral. Y que, por lo tanto, habrá elecciones el 11 de agosto, elecciones primarias, que serán obligatorias. Que en Córdoba tendrán algunas confrontaciones, como en el caso del peronismo interno, me refiero. En el caso del peronismo y en el caso del radicalismo. Y que a nivel nacional, el escenario ha cambiado ciertamente con la presencia de Sergio Massa, un kirchnerista que ahora pasó a la oposición, armó una lista propia y figura en los primeros sondeos conocidos, luego de conocidas las listas de candidatos, al frente en la provincia de Buenos Aires en intención de voto sobre la lista del frente para la victoria. Esto plantea un escenario político interesante, que de ninguna forma está definido. Que, de todas maneras, le plantea un desafío fuerte a Cristina Fernández. Porque empieza corriendo desde atrás, en los cuatro, y yo diría hasta cinco, distritos principales de la Argentina. En Buenos Aires, los sondeos dicen que está perdiendo frente a Sergio Massa. En la capital federal, se supone que ganará la gente de Mauricio Macri. En la provincia de Santa Fe, el kirchnerismo, lo mismo que en la provincia de Córdoba, está muy lejos de la punta de los sondeos de opinión. En Santa Fe, puntea el socialismo. En la provincia de Córdoba, disputan la punta en primer lugar el peronismo. En segundo lugar, el radicalismo. Muy lejos, muy lejos. Fuera de la conversación por el triunfo, está la candidata kirchnerista. En Mendoza se avecina, aparentemente, un triunfo del ex vicepresidente Julio Cobos, que ha regresado al radicalismo. Y podría derrotar en esa provincia al gobernador kirchnerista Pérez. Estamos hablando de los principales cinco distritos de la Argentina. Estamos hablando de que puede empezar a discutirse la sucesión presidencial. Es posible. Mientras tanto, mientras esto ocurre en materia electoral, hay otra realidad. Y el gobierno sigue discutiendo contra esa realidad. Es la realidad de la inflación. Y discute mal. Porque trata de poner un pan al que hay que ir a buscar con suerte antes de las nueve de la mañana. Y en la mayoría de las panaderías no hay. Porque trae a Córdoba un camión para vender pescado un poco más barato. Una ciudad de un millón y medio de habitantes abastecida por un camión. En estas decisiones, el gobierno está reconociendo que tiene una realidad que no puede ni quiere resolver. La inflación. La inflación. Que tienen nombres irresponsables. De los que nadie todavía se hace cargo en el gobierno. Pero que será, sin duda, un problema central a la hora de votar. Tanto el 11 de agosto en la primaria, como el 27 de octubre en la elección parlamentaria. Que probablemente abra la discusión por la sucesión presidencial para 2015. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Sergio. Muy bien.